... Seguimos en Bademecum Veterinario desarrollando temas de salud animal. La leptospirosis y la rabia son enfermedades que se pueden prevenir. El director de zoonosis de la Municipalidad de Vicente López participó del Congreso organizado por la Asociación de Anestesia y Analgesia Veterinaria de la República Argentina y en esa ocasión nos habló de las actividades que se realizan para mantener a la población alejada de estos riesgos. Básicamente tenemos una herramienta de control que es muy muy importante que es el control poblacional a través de la esterilización. La otra herramienta que es fundamental que es la educación, concientizar a la gente sobre lo necesario que es el tema de, bueno, obviamente esterilizar, vacunar y desparasitar a su animal. Ese es el medio de control más importante que tenemos. Tenemos que llegar también a los colegios difundiendo este tipo de problemática para, bueno, evitar que sucedan estas enfermedades. Y a través de la rabia, básicamente, el tema es de la vacunación, llegar a los distintos barrios a través de la acción de zoonosis con el tema, bueno, preventivo, educativo y la vacunación, tanto en perros como en gatos. También se transmite la rabia por medio de murciélagos. Sí, el tema del murciélago es un reservorio en el cual hay que tener muy en cuenta que cuando el murciélago está con el virus rábico, cambia sus hábitos normales, es decir, deja de ser un animal nocturno para aparecer durante el día, dejarse ver, porque normalmente no es un animal fácilmente visible, puede aparecer en el piso, puede estar en distintos lugares, en el tema visible no solamente en las cortinas, sino en otras partes de la casa, y lo que es muy, muy importante, nunca tomar el animal por las manos, todo lo contrario, tratar de colocar un balde que pueda cubrir al animal, llamar al centro de zoonosis para que se encargue de retirarlo, y bueno, y si tenemos obviamente un animal, tratar de que no se acerque para que no esté en contacto con el murciélago. La leptospirosis fue últimamente una enfermedad que sacudió a la Argentina, ¿qué nos puede hablar de ella? Sí, la leptospirosis está siempre activa, por momentos no hay, digamos, un brote epidémico, pero siempre hay que estar, digamos, con las defensas o la guardia elevada, por un lado, en cuanto a nuestros perros que estén vacunados, al ser una zoonosis, existe una vacuna que se puede dar dos veces por año, cada seis meses, porque es una bacterina, a diferencia de otras vacunas, no produce una inmunidad a lo largo de todo un año, y también, algo muy importante, que el animal se contagia, lamiendo generalmente el tema de orina, más que de perros, del tema de los roedores, o sea, el control de los roedores es muy, muy importante, que es donde más se aglutina, digamos, este tipo de bacteria, en el cual es una enfermedad no solamente problemática para nuestros animales, sino también para las personas. En la lucha contra este tipo de enfermedades, ¿cómo nos encontramos en la Argentina? Sí, obviamente existen todos los mecanismos epidemiológicos de control, pero bueno, siempre, digamos, hay que dar un paso más, y básicamente a través de la educación, educar a través de los centros de zoonosis, en los centros de salud, en los colegios, saber que el tema, que el control de los roedores es muy, muy importante, para evitar no solamente el problema del lepto, sino de otras enfermedades. ¿Cómo se trabaja el tema de zoonosis aquí, en el municipio de Vicente López? Bueno, el trabajo de zoonosis es muy amplio, a través del área educativa, a través del centro de zoonosis, que tiene un área de clínica médica, de esterilizaciones, así también de desparasitación, y también, obviamente, de esterilización. Todos los servicios que se brindan dentro del servicio de zoonosis son gratuitos. A su vez, el servicio de zoonosis se acerca a los distintos barrios para tratar de cubrir esta problemática. Mucha gente no se puede acercar al centro de zoonosis, y que nosotros tratamos de hacer, es acercar zoonosis a los distintos barrios para tener este tipo de control poblacional, traducido para evitar que ciertas enfermedades zoonóticas se puedan transmitir al vecino. Amigos, recuerden que si quieren comunicarse con nuestros entrevistados, pueden escribirnos a nuestro email, y nosotros haremos de puente para contactarlos. Ahora, hacemos una pausa, y ya volvemos con más Bademecum Veterinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!